Los antecedentes de la ley 1056 del año 2006, por medio de la cual se honra la memoria de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, se expuso tres ideas principales. La primera se realizó un breve recuerdo sobre los hechos ocurridos en dicha fecha. La segunda se instauró el derecho al saber, esto como la protección a la memoria y a la historia contra aquellas teorías revisionistas que pretenden negar los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Y la tercera, un deber de memoria. Este deber de memoria no implica la reapertura de nuevas heridas, sino por el contrario el conocimiento de nuestra historia. Con base en esas tres ideas principales de ley 1056 del año 2006, se pretenden reconocer dos finalidades. La primera, establecer que la vida es la condición de posibilidad de la garantía de otros derechos fundamentales. Y la segunda, que la única forma de construir una sociedad con miras hacia la paz, es la protección de los derechos humanos y las garantías fundamentales de la persona.